Hoy te platicaré del ataque a una familia colombiana en la carretera federal 54 La carretera federal 54 corre en vertical por la república mexicana y conecta a Guadalajara Jalisco con Saltillo Coahuila, atravesando todo el estado de Zacatecas. Pese a lo ampliamente utilizada, esta vialidad tiene un largo historial de comisión de delitos por parte de la delincuencia organizada principalmente contra automovilistas y conductores de autotransporte de carga. La última agresión ocurrió ayer cuando una familia colombiana fue atacada a tiros por hombres armados que se dieron a la fuga. En este video te platicaré del largo historial de actos delictivos cometidos en esta carretera y sobre la agresión en contra de la familia. Bienvenidos al caporal del 24 de abril. ¡Comenzamos! Una familia entera proveniente de Colombia fue atacada a tiros por un grupo delictivo en una carretera en su paso por el estado de Zacatecas Lo que estás viendo en pantalla es una fotografía sobre el trabajo de peritos en la zona tras la agresión donde fue asesinada una familia integrada por colombianos y por mexicanos Pero, pero voy por partes porque este tema además de la importancia por el hecho en sí de esta agresión es relevante por lo que ha estado pasando en esta vialidad no solamente en los últimos meses sino también en los últimos años. La carretera en cuestión es esta que te voy a mostrar en pantalla ¡Listo! Aquí está. Es la carretera federal 54 Es tan larga que comunica Guadalajara-Jalisco con Saltillo-Coahuila Atraviesa el país en vertical por la zona centro y también atraviesa el estado de Zacatecas por completo Te he marcado solamente un tramo de 734 kilómetros de longitud que según Google Maps se recorre de Guadalajara a Saltillo en 8 horas con 18 minutos en vehículo Como podrás imaginar esta carretera es muy importante para el traslado de mercancías en todo el país pero también es considerada como una de las más peligrosas para automovilistas y para traileros por la alta presencia de la delincuencia organizada En este mapa puedes ver tres puntos Abajo está el punto rojo es Guadalajara-Jalisco Al centro se aprecia el círculo verde es el municipio Villa de Cos en el estado de Zacatecas del cual te voy a hablar más adelante justo donde ocurrió el asesinato de la familia y arriba está Saltillo-Coahuila señalizado en un círculo azul La inseguridad en esta carretera no es nueva para nadie De hecho las autoridades han alertado de la presencia de delincuentes y los transportistas también extreman precauciones ante varios episodios de inseguridad registrados en esta vialidad de los últimos años Por ejemplo te voy a mostrar este otro mapa Ya lo estás viendo Aquí he marcado solamente un tramo de la carretera que te había mostrado anteriormente Este tramo va de Villa de Cos que está en el punto sur, en el punto de abajo a Concepción del Oro que está al norte, en el punto de arriba, en el punto rojo Ambos municipios están dentro del estado de Zacatecas y se trata de un tramo de 196 kilómetros de longitud que se recorre aproximadamente en 2 horas con 7 minutos en vehículo según el cálculo de Google Maps Bueno, en este tramo no hay señal telefónica Es decir que quien circule por aquí debe tener presente que quedará al menos 2 horas incomunicado en una carretera señalada por las mismas autoridades de ser insegura Bueno, esta es la carretera en cuestión Ahora voy con los acontecimientos registrados Comienzo con la presencia de la delincuencia organizada Según las autoridades, esta zona está siendo disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y por el cártel de Sinaloa El 23 de diciembre del año 2019 Estamos retrocediendo 3 años y medio Sobre esta carretera una familia compuesta por un abuelo de 85 años de edad un papá de 52 y una hija de 19 procedentes de Illinois, Estados Unidos con destino a Arandas, Jalisco viajaba a esta familia en un vehículo y a la altura del municipio de Villa de Cos decidieron entrar en una brecha para descansar Allí fueron abordados por hombres armados que quisieron robarles el vehículo pero como el papá se negó lo asesinaron Otro caso que data de enero del 2021 cuando de pronto en redes sociales comenzó a circular un video de personas que estaban siendo perseguidas en esta carretera no se supo si quienes grabaron también eran delincuentes o eran simplemente víctimas no se supo qué pasó después quiénes eran los protagonistas quiénes eran los persecutores pero lo cierto es que en esta carretera se ha visto este tipo de casos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, no ¡Suscríbete! También los enfrentamientos suelen ser comunes en esta vialidad como uno registrado en marzo del año 2021 cuando los conductores videograbaron este vehículo incendiado producto de un enfrentamiento entre policías contra delincuentes en donde este vehículo, lo estás viendo ahora acabó calcinado Otro caso ocurrió en agosto del año pasado hombres armados hicieron narcobloqueos en varios puntos del estado de Zacatecas Calera, Fresnillo, Jerez, Valparaíso y Zacatecas Capital y entre los puntos severamente afectados estuvo precisamente esta carretera Más tarde, el 15 de septiembre, también del 2022 fueron encontrados 8 cuerpos en esta vialidad sobre el tramo que va de Jerez a Villanueva y ya en este año, en enero hubo bloqueos de la carretera a la altura de Villa de Cos por parte de habitantes de la zona para presionar a las autoridades en la búsqueda del niño Tadeo que llevaba un mes secuestrado finalmente este niño apareció a salvo luego de los bloqueos y también una vez que apareció lo llevaron a la iglesia pues para agradecer el hecho de que fue encontrado con vida verás a continuación un clip de los bloqueos y posteriormente su ingreso a la iglesia ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en esta carretera? Ayer domingo 23 de abril una familia de al menos 8 integrantes provenientes de Colombia aunque algunos eran colombianos y otros mexicanos pero finalmente provenientes de Colombia pues cuando circulaban sobre esta carretera a la altura del municipio de Villa de Cos fue atacada por hombres armados en circunstancias aún desconocidas según informó la Fiscalía General del Estado de Zacatecas en esa agresión murieron al menos 4 personas 2 de nacionalidad colombiana y 2 de nacionalidad mexicana y resultaron heridas otras 4 personas 2 de ellas menores de edad y también de nacionalidad colombiana sobre los 4 fallecidos se sabe que 2 eran mexicanos que iban en el asiento del conductor y del copiloto y 2 eran colombianos que iban en los asientos traseros sobre los 4 heridos se sabe que una era una niña de 4 años de edad otra de 10 años de edad otra era una mujer de 31 años las 3, estas 3 personas es decir, los menores y la mujer de 31 años fueron reportadas estables de salud sin embargo, el cuarto herido de 32 años ha sido reportado como grave según medios locales la agresión ocurrió porque la familia se resistió al robo de su vehículo sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades por ahora, como postura oficial por parte de las autoridades está la de la vocería de la mesa estatal de construcción de paz esa mesa que se conforma por autoridades de los 3 niveles de gobierno y que tienen precisamente como objetivo pues construir la paz y lo han manifestado su postura mediante este comunicado que estás viendo en pantalla aquí confirmaron la agresión y aseguraron que ya hay un operativo para tratar de dar con los responsables sin embargo, al momento en que estoy haciendo esta transmisión no ha sido reportado un solo detenido por este hecho así las cosas en Zacatecas y así en una carretera con un largo historial de delitos esto es lo que he preparado para ti no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte muchas gracias ¡Gracias!